Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de acondía? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora La cierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida Ahora Me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Que sangra el corazón de quinceañera ¿Cómo sigue tu Panchito? Quítate, mi amor No sabes cuánto te desprecio Ay... Yo te quiero cada día más Ya, 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 dale chance, dale chance Hombre, déjala Y te advierto una cosa, cállate Ah, cállate ¡Cállate! Te advierto una cosa Que si vuelves a ver a Panchito No sabes cómo va a quedar, niña Esta vez te salió con vida La próxima Te lo voy a dejar Diececito Maldito Ay, Maricruz, déjalo Me hemos querido, hombre Maricruz ¿Por qué le pegas a ti? ¿Qué te traes? Mira nada más cómo lo dejaste Cuéntame Más se merece por cobarde Él fue quien mandó golpear a Pancho ¿Estás loca? Mentirosa Memo no tiene nada que ver En lo que le pasó a Pancho Usted está así No se da cuenta La clase de alimaña que es su hijo Por su culpa Por su culpa yo seré siempre una desdichada ¿Qué dices? Cuéntale Cuéntale a tu padre lo que me hiciste Cobarde Maldito 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 ¿Qué le hiciste a esa muchacha, Memo? ¿Qué le hiciste? Ya te dije que no le hice nada No me oíste ¿Tú no entiendes, Chato? No, no, señor Yo no, yo no sé nada Todos ustedes son iguales Montoneros Y sinvergüenzas Vete a la casa, Memo ¡Sale! A mí no me grites Dice que te metas a la casa Llamé a la casa Y mi abuela me dio el recado Vine enseguida Con un denominador Pensé que iba a encontrar aquí a Maricruz No, no ha llegado Y ya estoy preocupada A lo mejor se fue con Beatriz a su casa No, no, no lo creo Fui a buscarlas al colegio Y mi prima se fue primero Quise traer a Maricruz Pero no quiso que la acompañara Ay, qué muchacha esta A lo mejor se fue a ver a Pancho Adrianita, ¿por qué no te vas a estudiar a tu cuarto? Pancho es el mecánico, ¿no? ¿Por qué Maricruz tendría que ir a verlo? Pues... Porque lo hirieron Lo hirieron Y pienso que Maricruz pasó a ver cómo estaba No, no, no lo creo A Maricruz no le gusta juntarse con esa gente Ay, mamá, eso no es verdad Adrianita, vete a tu cuarto Este 18 de aquí, vaca Voy a preparar un poco de café Siente ese sesión, por favor No multiplicas Lo multiplicas cruzado ¿A quién? Algarita Ya tu padre puede estar tranquilo Su deuda con el licenciado Espinosa ya quedó saldada Tú la pagaste, ¿verdad? Solo le presté el dinero a tu papá por un tiempo No entiendo cómo puede tener otra mujer Siendo tú tan buena con él Bueno, por naturaleza los hombres siempre son infieles Lo disculpas ¿Lo quieres, mamá? Claro que lo quiero Son muchos años de convivencia ¿No te importa que él tenga otra mujer? Sí me importa, Beatriz Pero no quiero presionarlo Quiero tener paz en mi hogar Tu papá no es malo Y a ti te quiere mucho ¿No lo crees? Papá Papá es muy extraño Y como yo ya no soy una niña No puedes engañar Sé que no eres feliz con él Se la pasan discutiendo Y se dicen cosas muy feas Mira, mamá No quiero que te sacrifiques por mí Mira, mejor vamos a dejar ese tema, ¿no? Mamá Si Antonio te pidiera Que te casaras con él, ¿lo harías? No Si algún día llegara a separarme de tu padre Nunca más volvería a casarme Ni con Antonio ni con nadie Ay, mamá, mi casa Voy a casar contigo Ya me siento bien, Timo Mañana mismo me voy a chambear No, no, mejor descansa No me gusta estar encerrado aquí Me desespero mucho Bueno, como quieras Oye ¿Sabes quién fue esta mañana al taller? ¿Maricruz? Quería saber cómo seguías ¿Me verás? ¿Y algo más? ¿Qué? Me confesó que te quería Que tú eras su único amor ¿Qué verás, Timo? En serio, no me engañas Ya lo sabía ¿Entonces por qué anda con el tipo ese del Sergio? Ah, lo mismo le pregunté yo ¿Y qué dijo? Que Sergio solo era su amigo Y que era a ti y a quien quería Pero la verdad no lo entiendo, Timo Dices que me quiere, ¿no? Y me huye Ya ves, ni siquiera ha venido a verme Bueno, mira Voy a decirte algo ¿Qué? Pero no vayas a decirle a doña Consuelo Que yo te lo conté ¿Qué cosa, Timo? Maricruz fue a verte a la cruz Pero doña Consuelo la corrió Bueno, va a apagar, chatón La chava tiene su genio, ¿eh? Nada más que no te dejo Espérame No, pero oye Este, estuvo a punto de decirle a tu jefe lo que le hiciste Pero no se atrevió, chato Tonta no es Ella sabe que si habla se desprestigia Yo soy hombre, chato No pierdo nada Bueno, pues sí, pero También te puedes buscar una bronca Es chiquita Es verdad, mi amor Ay, no seas estúpido Yo no le hice nada, chato Bueno, ¿qué? Pero ella cree que se lo hiciste Porque es una tarada Maldito Pancho Debieron matarlo Nomás deja que yo me alivie, cuate Nomás deja que yo me alivie ¿Por qué, Timo? ¿Por qué mi mamá fue a hacer eso? Bueno, Pancho, no la culpes Doña Consuelo estaba desesperada Pensó que por culpa de Maricruz te habían golpeado Necesito verla, Timo Cálmate Ya tendrás tiempo de hablar con ella Oye, Pancho ¿Qué? ¿Y no tienes idea de quién te pudo haber golpeado? ¿No viste a nadie? No, Timo Pues a mí no se me quita de la cabeza Que esto es cosa del memo Hay que estar buzo, Pancho Maricruz ¿Dónde estabas? Se se lleva mucho tiempo esperándote Lo siento Yo no le pedí que viniera Hija, Maricruz Maricruz, yo no quiero molestarte Solo... Perdóname, Sergio Aunque mi madre quisiera que yo me enamorara de ti En el corazón no se manda Maricruz Yo no puedo quererte, Sergio Y te suplico que no vuelvas más a esta casa No me busques más Sergio, por favor discúlpela No sé qué le pasa a esta muchacha No se preocupe, doña Carmen Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Adiós Hasta luego Eres una dociera Una maleducada Sergio se fue muy molesto Me importa poco, mamá Pero a lo mejor no vuelve más, Maricruz Eso que deseo, mamá No quiero verlo más Maricruz, hija ¿Por qué me haces esto? Mamá Si tanto te gusta Sergio Cásate tú con él Yo no lo quiero, mamá Comprendo que fui dura con la muchacha, Lupe Pero tengo que defender a mi hijo Ay, ¿qué culpa tiene Maricruz, Consuelo? Bueno, Leonor me dijo que Memo está celoso Que amenazó a Pancho porque lo vio con Maricruz Mira, esa Leonor es una intrigante Como está enamorada de tu hijo y él no le hace caso Por eso busca la manera de poner a Maricruz en tu contra Ay, no le hagas caso a los chismes de Leonor, mujer Tal vez tengas razón Bueno, de veras estoy muy apenada con la muchacha Eso es fácil Pídele una disculpa Es una ruta, señora Seguro que Sergio no vuelve más a esta casa Es lo mejor que puede hacer Maricruz le habló bien claro Sí, a ti no parece preocuparte Pero en el absoluto Ya lo veo Sergio no va a querer ser su chambelán Pues que Pancho sea el chambelán de mi hija Después de todo Pancho es como nosotros Eso nunca Primero muerta Antes que ver a ese pelado bailando con mi hija Es más Ni se te ocurra invitarlo Porque no la voy a dejar entrar Se portó tan dura conmigo, abuela Casi me echó de su casa No le des tanta importancia A lo mejor la agarraste en un mal momento Maricruz es una niña todavía No, no me quiere, abuela Me lo gritó ¿Y tú? ¿La quieres de veras? Es la única muchacha que me ha gustado en serio Pues no te desanimes Lucha Lucha, trata de conquistarla Te felicito, Beatriz Tu ensayo sobre Romeo y Julieta fue muy bueno Gracias Oiga, señorita Palmira ¿Verdad que ahora los amores imposibles no acaban en suicidio? Bueno, pero hay algo peor Uno puede terminar con un amor por ser de otra clase social Si alguno de los dos es de clase inferior Yo no tengo complejos Bueno, a lo mejor no los tienes porque te sientes superior O inferior Yo he leído que los complejos de inferioridad hacen mucho daño Mucho ¿Por qué han tocado este tema? Si alguna de nosotras tuviera complejos ¿Usted podría ayudarnos? Ay, bueno Yo podría darles algunos consejos Tal vez les sirvan Por eso yo no quiero enamorarme de un rico Además, si lo hiciera Te juro que lo bajaba a los humos Como lo hiciste con mi primo Sergio, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo me van a decir en realidad quién está enamorada de quién? Maricruz, yo pensaba que estabas enamorada de Pancho Bueno, este... ¿Qué? ¿No es así? Maricruz Aquí tiene Gracias, Pancho A ver si le gusta Gracias Gracias De nada Quería decirle que... Siento mucho que mi mamá se haya portado así Con Maricruz Ella no tuvo la culpa de nada Consuelo debe de haber estado muy nerviosa Mira, hay que comprenderla Y tú eres su único hijo Hay que... Hay que comprender eso Maricruz se pasó la noche llorando por ti ¿Y sabes, Pancho? Ayer se peleó con Sergio Le gritó que no volviera a buscarla Porque ella no lo quería ¿De verdad? Sí Bien ¿Sabes por qué lo hizo, Pancho? ¿Por qué? Porque te quiere Y yo también Ay, 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 ay Cuidado, no lo vayas a lastimar Arristo Ay Me importa Estoy muy apellida No debí decirte esas cosas Pero... Tú me comprendes, ¿verdad? Claro que sí, doña Consejo Sí, pero le juro que yo no tuve la culpa Lo sé, Maricruz Lo sé Pero me dolió tanto ver lastimado a tu hijo ¿Cómo así? Mejor Hoy ya se quería ir a trabajar, pero no lo dejé Escapé un momentito para hablar contigo Para... Para decirte que... Que puedes ir a ver a Pancho cuando quieras ¿De veras? Sí Mi pancho te quiere Y yo solo quiero verlo feliz Gracias Así que Ana María pagó la deuda que Roberto tenía con Espinosa Ya ves que tu hermana siempre ha sido muy espléndida con su marido Por favor, no hablen así de Roberto Ay, perdona, Estela Se nos había olvidado que adoras a mi cuñado Ay, pero mejor cambiemos de tema No puedes dejar de ir el sábado a la fiesta de Enriqueta Bueno, ¿y ya le pediste permiso a Roberto? No creo que haya problema Iré con mucho gusto No puedes perderte esa fiesta Enriqueta, Enriqueta nos tiene reservadas muchas sorpresas Ay, ¿de veras? ¿Cuáles sorpresas? No seas curiosa, Virginia Espera el sábado y ya te enterarás Póquer Ah, qué bárbara, qué suerte Nada Hombre, yo estaba peor Ay, si lo hubieras oído Me pidió que no fuera más a su casa Ay, a ver, ven, perdito Siéntate A ver Y dime la verdad ¿Cuál? ¿De veras estás tan enamorado de Maricruz? Sí, me gusta mucho Ay, te creo Oye, prima Tal vez tú podrías ayudarme ¿Yo? ¿Cómo? Si Maricruz no te quiere ya no puedo obligarla No, obligarla no Pero sí hablarle de mí He sido atento y respetuoso con ella No sé por qué no me quiere A menos que Oye, dime ¿Está Maricruz enamorada de otro? Pues no Que yo sepa, ¿no? Sergio ¿Por qué no mejor le haces caso a Teresa? Ella está muy enamorada de ti Y tienes la ventaja con Tere de que Mi tía Elvira sí la quiere Pero yo no Teresa es guapa Pero a mí la que me gusta es Maricruz Y no pienso descansar hasta conquistarla Eres una tonta Roberto se aprovecha de ti Ya me enteré que le pagaste la deuda que tenía con Espinosa ¿Y cómo te enteraste? Bueno, pues todo se sabe ¿Te lo dijo Roberto? Sí Él me lo dijo Ana María Roberto no se merece que te sacrifiques por él ¿Crees que no me duele saber que te engaña? Sí, aunque no lo creas Me duele Eres mi hermana No sabía que te preocupabas tanto por mí, Elvira Pues ya lo sabes Me duele que Roberto te explote Por favor, Elvira a mí nadie me explota Sé lo que hago y por qué lo hago Está bien Después de todo es tu dinero Ya me voy Adiós Ah Y no te olvides que el sábado es la fiesta de Enriqueta No puedes faltar No te preocupes, no faltaré De veras ha sido una alegría volver a verte ¡Mamá! ¡Ya! ¡Eroliges! Mira quién está aquí Anselmo Leonor te está haciendo un atolito Tienes que alimentarte más, ¿eh? En el día no me da mucha hambre, doña Lupe Pero no se preocupe, yo a la noche me desquito Ay, debe ser Consuelo Olvidó sus llaves Buenas tardes, doña Lupe ¿Puedo ver a Pancho? Claro, pasa, Maricruz Pancho Pancho, ya está ¿Por qué? Qué bueno que viniste a ver a Pancho, Maricruz Estaba muy triste Siéntate, muchacha Mándame, mi vida Gracias, Maricruz Gracias Bueno Yo te dejo bien acompañado, Pancho Este, hijo, disculpen, ¿eh? Te dejo Adiós ¡Ah, el atole! No te preocupes Yo se los sirvo Bueno Adiós Hasta luego Adiós Sí, adiós Bueno Los dejo solos para que platiquen, ¿eh? Voy a estar en la cocina Me enteré de lo que te hizo mi madre Doña Consuelo fue a pedirme disculpas esta mañana al colegio ¿De veras? Mi mamá te fue a pedir disculpas Sí, Pancho Tu mamá te quiere mucho Eso ya lo sé Pero ¿y tú? También También te quiero mucho No sabes qué feliz me siento, mi amor ¿Cuántas azúcares, hermano? Una Gracias Te ves muy bien, Edudites Y yo diría que hasta más guapa Por Dios, Anselmo, nunca lo fui El tiempo no pasa en balde Anselmo, me dijeron que te había ido muy bien ¿Se acuerdan de la papelería donde yo trabajaba? Estaba en la esquina de la casa Cuando murió el dueño Me animé a comprarla La pagué a plazos Ah, pues parece que te va muy bien No me quejo ¿Y cómo te va en tu matrimonio con...? ¿Con Ingracia? Sí Pues ahí vamos ¿Y a ustedes cómo les ha ido? Ay, de maravilla Ramón tiene un puesto importantísimo en uno de los mejores bancos Seguro que a fin de año llega a ser gerente Y Gerardo es todo un hombre Muy guapo Un estudiante modelo ¿Y Maricruz? Ya va a cumplir sus 15 años Sí Y estudia en uno de los mejores colegios de México El más caro Solo admiten a muchachas de la más alta sociedad Es muy bonita Y tiene un pretendiente de mucho dinero De una gran familia Bueno, yo la verdad no quisiera que se casara tan joven Pero una madre solo piensa en la felicidad de sus hijos ¿No es así? Pues mire usted, Ansela Yo estoy en un colegio Y no es de pagar como el de mi hermana Pero es muy bonito Adrianita Me alegro que hayas venido, Maricruz Pancho Tengo que contarte algo que pasó Yo no permití que Maricruz te viera en el hospital Fui muy injusta Ya olvidé eso, doña Consuelo Sí, mamá Maricruz tiene toda la razón Y además ella no es rencorosa Ya ves que vino a verme porque me quiere Leonor se fue echando chispas ¿Y por qué? Porque Maricruz vino a ver a Pancho No, doña Lupe Leonor se alegró Además ella es mi amiga No te fíes de esas amigas, muchacha ¡Lupe! Voy a preparar un poco de café Sí, sí Consuelo Voy a preparar un poco de café Sí, bebe Ah, bueno Voy a acompañarla, ¿eh? Ven ¿De veras me quiere? Sí, bebe ¿Y Sergio? Sergio no va a volver a la casa Ni creo que vuelva a buscarlo Pues me alegro porque me moría de celos cada vez que te voy a con él ¿Cuántos quieres? Ay, no le niegues más, mi amor Sé muy bien que fuiste tú quien mandó golpear a Pancho ¿Y sabes qué es lo que has hecho con eso? ¿Eh? ¿Sabes qué? ¡Usa más a Maricruz! Oye, babosa Tranquilízate Lo has visto y abrazado El gusto les va a durar poco Pero lo que pasa contigo, Leonor, es que tú vas a estar muriendo por Pancho de celos, ¿eh? Te habías hecho ilusiones, ya sabes ¡Cállate! Mira, ya, 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 ¿eh? Ya Paz, chavitos Tenemos que ayudarnos entre todos Solo nosotros sabemos la verdad Y hay que seguir haciéndole creer a Maricruz que es mi chava Bueno, escondido no cuentes, Memo Lo que pasa es que Chato está celoso Como está bien entrado contigo Ya, 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 Memo Párale, ¿no? Estoy dispuesto a hacer lo que quieras para separar a Pancho de Maricruz Me odio ¿Y pensar que yo me hubiera podido casar con Eduvines? Papá se opuso Siempre fue muy estricto con nosotras Yo no sé cómo me dejó casar con Ramón Ya que solo voy a estar unos días en la capital Me gustaría tanto que me ayudaras a conocer esta ciudad tan grande Eso es imposible, Anselmo ¿Por qué? Pues, pues por tu trabajo Tienes que terminar los vestidos de Maricruz y de Beatriz Bueno, pero supongo que no trabajarás día y noche No te preocupes, Carmen Puedo darme un tiempecito Anselmo Anselmo, voy contigo a donde gustes Ay, qué bueno Acá tengo un buen negocio pendiente y este sí lo voy a lograr Con el apoyo de Ana María No, 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 mi amor Este negocio lo voy a hacer yo solo Roberto ¿Qué pasa? La señora Solorza no me invitó el sábado a su fiesta de cumpleaños Ajá Y me comprometí a ir con Virginia y con Elvira Está bien Ya que Elvira se ha hecho tan amiga tuya Y parece no importar lo nuestro Ah, pero eso sí Ten mucho cuidado con ella No es de fiar Así que puedes ir a esa fiesta Y diviértete ¿Y si me encuentro con Ana María? No, 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 no te preocupes Ana María no acostumbra ir a esas reuniones Puedes ir tranquila Me sentí tan feliz cuando me llamaste Ajá Pero estás tan extraño ¿Por qué? Te hablo y apenas no escuchas Discúlpame, Teresa, estoy un poco preocupada ¿Tienes algún problema? ¿De dinero? Yo podría ayudarte No No, mi problema no es por dinero Sergio Supieras cómo pienso en ti Nunca había sentido esto por ningún otro chavo ¿De verdad? Te lo juro Te quiero Tengo cualquier cosa por hacerte feliz Gracias, Teresa Creo que podríamos tratarnos a ver si podemos entendernos Ya verás que sí Vamos a entendernos muy bien Hola ¿Cómo dejaste a Pancho? Bien Leonor, quiero darte las gracias ¿A mí por qué? De entender que Pancho y yo nos amamos No te molesta, ¿verdad? Ay, para nada, hija Yo me alegro que Pancho sea feliz Yo le tengo leía a Pancho, es buena onda Leonor, soy feliz ¿Y qué piensas hacer con mi Memo? Nada Tratar de olvidar lo que me hizo Tú podrás olvidarlo, pero Memo no Estoy segura que fue él quien mandó golpe a la Pancho Me lo confesó hace un rato, que fui a verlo Maldito ¿Y sabes lo que me dijo? Que tú eres su chava Y que si te veía con Pancho, iba a contarle todo lo que pasó con ustedes Ay, Ana María es una idiota Mira que pagar las deudas de Roberto Es su esposa y su deber es ayudarlo Por favor, mamá Roberto es un mantenido Ay, no digas eso, Elvira Pues es la verdad No quieras tapar el sol con un dedo Roberto se gasta el dinero de mi hermana con su amante La rodea de lujos Ay, pero ¿por qué hablas? Por hablar ¿Me consta? Sí, me consta No te entiendo Yo sí me entiendo Y puedo asegurarte que Roberto no va a dejar a esa mujer A mí me prometió que lo iba a hacer Ay, ¿tú crees en su promesa? Roberto quiere a Ana María Qué ciega estás, mamá ¿Pero qué quieres decir? Deja yo abro ¿Vas, Antonio? Gracias Ah, qué gusto verte por esta tu casa, Antonio ¿Cómo está, doña Rosalía? Muy bien, gracias Mucho gusto Ven, pero siéntate Gracias Siéntate, estás en casa Memo no se atreverá a hablar, Leonor Yo que tú no estaría tan confiada Memo es capaz de todo Estoy segura que ya puso algo al refresco que me dio en casa de Angelita ¿Ya ves? Memo dice que tú eres su chava Si le cuenta a Pancho lo que te hizo Híjole, cosita Pancho no te va a perdonar que se lo hayas ocultado Doña Consuelo Menos Estoy segura que si se entera no va a permitir que seas la novia de su hijo Imagínate De veras me alegro mucho que hayas venido Pero te noto un poco triste ¿Tienes algún problema? No Tus labios dicen que no, pero tus ojos me dicen que sí Y creo adivinar el motivo de tu tristeza Ana María Ya me enteré que le pagó a Espinosa el dinero que le debía Roberto Ana María en el fondo sigue amando a Roberto Por eso le perdona a todo Bueno, quién sabe por qué lo haga Pero te aseguro que no es por amor No te entiendo Mira Antonio A ti puedo contártelo porque eres mi amigo Y te tengo toda la confianza del mundo Mi hermana tuvo relaciones con otro hombre antes de casarse con Roberto ¿Y Roberto lo sabe? Por supuesto ¿Quién sabe qué secreto hay entre ellos para que mi hermana continúe a su lado Sabiendo que él tiene un amante? ¡Me quiere, tío! ¡Me adora! ¡Ya me lo dijo! Sergio, ni le importa Me alegra verte tan contento, Pancho Ahora sí, tío Ahora voy a trabajar con más ganas que nunca Y ahora sí pongo mi taller Y tú, te vienes conmigo Ah, sí, sí Y a Don Edmundo le da el ataque No importa A ti no te suelto por nada Y a ella, menos Oye ¿Y qué piensas hacer con Doña Carmen, eh? Me la gano, Timo No sé ni cómo, pero me la voy a ganar A como dé lugar Pues tendrás que gastar mucha lana para que la lleves a los mejores restaurantes Ya sabes que a esa señora lo único que le interesa es el dinero No importa, Timo ¡Me adora! ¡Yo soy el mero mero con ella! Lo quiero, papá Se lo dije Hiciste muy bien, hija Comprendo que estuve un poco grosera con Sergio Pero es la única forma para que deje de buscarme, papá Ojalá no insista Ahora solo me preocupa mamá ¿Por qué? Ella no va a permitir Que Pancho vaya a mi fiesta ¿Tú quieres que Pancho sea tu chambelada? Sí, papá Pues lo será De eso me encargo yo ¡Ay, qué lindo! Lo será Eres un soplón, mero ¡Apágale a tu carro! A mí no me vas a insultar ¿Sabes qué? Mañana mismo me das la lana O le digo la tira todo, cuate Así Sí, señor Yo también puedo hablar, mero ¡Ay, qué miedo! Puedo decir que tú me la consigues Pero no me pueden probar nada, Gerardo Y además como ni le hago a eso ¡Por favor! ¡Quédate! ¡Advertido! Mañana mismo quiero mi lana Oye, no habrás dicho eso en serio, ¿eh? ¿Lo de la tira? Sí Que no me pague mañana, Chato Y verás si no me bajo Bueno, ¿qué? Lo meten al bote ¿Y qué haces, eh? Ojalá, Chato Así Maricruz sufriría ¡Esa! A lamentarse toda su vida, Chato ¡Cállate! 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 Tengo hambre, mero ¡Ja! ¡Esta! ¡Mario! ¡No darte enoje, mamá! ¡Salud! Buenas noches Buenas noches, tía ¿Y mamá? Salió con Adriana ¿Y papá? En el cuarto de Maricruz ¿Qué te pasa, Gerardo? Nada, tía ¿Estás muy nervioso? ¡No me pasa nada, tía! Déjame en paz Maricruz es una buena muchacha, ¿eh? Siempre te lo he dicho Esta mañana fui a buscarla a su colegio Y le pedí disculpas Ay, qué bueno, Consuelo A mí me cae muy bien, Maricruz Ay, aquí entre nos A la que no paso Es a la Leonor Esa ¿Y por qué? Leonor también es una buena muchacha Quien no la conozca Que la compre A mí me parece muy falsa Y le tiene mucha envidia a Maricruz No, Lupe No lo creo Pues yo sí lo creo Estoy pensando ¿Qué va a decir Carmen? Cuando se entere Que su hija quiere a Pancho Bueno, pues Si ellos se quieren Nada podrá separarlos Ojalá ella lo entienda también Y acepte Pancho Pues sí Te juro, Beatrizita Que lo que más deseo en este mundo Es verte feliz Yo lo que más deseo Es que mi mamá también lo sea Lo será Lo será Yo quiero mucho A Ana María Si la quieres Entonces, ¿por qué tienes otra mujer? Hijita Eso ya se terminó Sí, sí Te lo juro, mi amor Mira, te prometo que De ahora en adelante Todo va a cambiar Trataré de ser un esposo modelo Un padre también Papá Te quiero ¡Papá! 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 ¿Qué buscas ahí, Gerardo? 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 ¿Qué buscas ahí, Gerardo?